Yo solo quise querer, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar Un librito muy simpático que nos ha llegado, miren dice Se trata del más antiguo de los misterios y al mismo tiempo de un secreto que se nos revela a todos A veces en una mirada o quizás a través de la magia de un beso Este maravilloso sentimiento casi siempre está enlazado a una dulce canción que nos visita durante las noches Nos referimos a aquello que llaman amor y entre nosotros tiene tres voces Muchas veces reencarnadas y un solo nombre, los morunos Que prologo tan romántico y bonito y precisamente el libro es este, de los morunos Yo solo quise querer, un lindo libro lleno de cosas muy simpáticas Un disco que tiene canciones maravillosas, de los boleros, el bolero que es una especie de extinción aparentemente Ya nadie compone boleros como antaño Bueno, acá hay una serie de anécdotas de Manuel Ortiz que es la voz principal y fundador de los morunos Que cuenta anécdotas de las situaciones difíciles del grupo, triunfos y demás Compendio de textos, ilustraciones, fotografías y demás en este muy simpático libro a quienes les gustan los boleros Muy bien ¿Qué más? Continúa Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias.